bueno creo que ha tenido pues los aspectos que suelen tener los partidos amistosos que bueno que tienen más cosas que perder que ganar y bueno la suerte que nos vamos con todos sanos que lo que queríamos y bueno pues crítico con mis jugadores crítico con el inicio no siendo demasiado consistente y no siendo demasiado duros en defensa y hemos permitido porque caceres estuviera más o menos cómodo anotando fáciles canasta después del rebote ofensivo alguna bandeja más de la cuenta y en el momento que hemos puesto un poquito más de dureza pues hemos conseguido alguna ventaja que luego ha sido suficiente para ganar el partido que no era lo más importante pero bueno me quedo también con aspectos positivos en los que hierón pues en el ataque ha estado mejor que finalmente bueno pues hemos encontrado espacios para anotar con mayor facilidad y que eric pues sigue entrando en el equipo con con presencia ofensiva que es lo que necesitamos y vamos a tratar de sacar pues conclusiones también positivas del partido por supuesto bien bueno creo que merecedor del puesto que tiene dentro del playoff estoy seguro que además hoy han jugado con muchas bajas importantes para ello y que si siguen en esta dinámica van a estar en playoff y me alegro porque han hecho un están haciendo o están haciendo un buen trabajo sí sí además con un enorme mérito porque no tienen la rutina de entrenar con nosotros no lo hacen habitualmente solamente han venido esta semana por el parón y creo que los dos han estado muy bien que nadie pues no tan acertado pero muy contentos de que hayan podido disfrutar minutos minutos de calidad minutos importantes y además con muy buena eficacia en el equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencido suena suena el infierno verde y negro si entrenas de igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que k3 quiere va a un texto y 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